Falta la chamarra del famoso Mis hermosas, tenemos los regalos Para los que más levanten la mano, venga La mano arriba, la mano arriba Yo quiero escuchar a la mano hoy Yo quiero escuchar a la mano hoy Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Duro pa delante, nunca pa atrás Sonido famoso, ya va a tocar La vida poderosa, ya va a gritar Huelva, Huelva Así Suéngalo Escúchalo Visas Así Yo ni lleve Estamos en la esquina fumando mota Oye famoso vimos su señal Se dejó con toda la bandota Vimos con Piyaz Para el nulo Esa noche mi pequeño Alí Yo soy Piyaz En uno contigo Oh Así, así Escúchalo Gumbia, 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 Gumbia Isa Baila la Gumbia de los Pajaritos Sal Sa, 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 sa Sabroso Escúchalo ¿A quién le hace falta la gorra? ¿A quién le hace falta la gorra? La mano arriba, qué hermosa Venga, eso Échame otras gorritas para la banda Espero que se mantive La mano, arriba, 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 arriba Arriba, arriba la central, arriba la central, arriba la central Las Andes de Abazos con famoso Espero que se escuche El malo grito de guerra Tiene bien respaldo, tiene más alegría Familia poderosa, siempre deportiva Tiene bien respaldo, tiene más alegría Familia poderosa, siempre deportiva Puro contagio, puro contagio, puro contagio Saludos para mi hermosa Margarita Hoy Para Nexar Y todos Américas hoy Hola Oye famosos Aragán, Esaure Cortés Pitucas Peggy Zapatero Y el Manzana Chayo 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 Chino Amor Esidra Musco Esbruja Y el Metola Max Ligi Parágese Aragán Esaure Ch Ay Música Y todos los turologistas con famoso La 소리 Y el Metola Y el Metola Siempre Pum, 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 pa' la boca y venga Eso, ahora Pásame una sudadera por favor Se las vamos a aventar Echame otra, echame otra Echame otra Echame otra, papi Arriba, arriba, arriba Mis hermosas Vamos a aventársela Al que más se motive Venga, ahora viene lo nuevo Ahora escucha la siguiente Cumbia huepa ¿Quién dijo que ya se le había acabado Sin los protegidos del mascarita? Suéltalo Sí Suéltalo Suéltalo como eso Pero que se escuche El grito de guerra papa Así Y se Cumbia Acá al frente La mano arriba Arriba, 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 arriba Algo así, señor Para el grupo de la seguridad privada famoso Ahora se está muy bien, chaquetas Ese es el examinero En barrio sonidero, te ves, sí, señor Hoy Cumbia Cumbia Así Sonidero latino Dice Oye famosa, acabamos de llegar Y ahora pasamos a reportar Contigo nuestro sonido favorito Hay mejor más Ya estamos aquí a cualquier lugar Y así la media te cuida en cualquier evento Porque siempre estaremos contigo El mejor del momento famoso El mejor del momento famoso Van de grandes seguidoras En el, en hoyo, Martín, Charal Valentín y Richard y Miguel Vicky Famoso baby Valentín García Llegaron las famosas coquetas Maribel y sonido callejeros Escúchalo Escúchalo Y suéltalo Y suéltalo El más poderoso Para mi compadre el Cris El Saúl y Javi La nave B El Moreno y Cronen El Elías Chavo Vanda La mano del barrio de Chonanga Saludos a la Larcón Como la baila en la Larcón y la tija Hoy Y suéltalo El sonido García Baila, baila San Rosa Grábale mi gallo Esta noche Mascarita Y el Pequito Con Chopipis Chul, chul, chul Para Andaya y Miga Cartitas Llegó la mafia Nanaco Con famoso Con Y C Mira como la baila Mi Gabrielito Mix Y todos los Chicos malos Chicos malos Chicos malos Los chicos malos son De regreso a los ángulos De regreso a los ángulos San Francisco Totimehuacán Esta noche El baby El baby El baby El mostacho Para el pueblo siempre Puro Vamos a la verga Compa El más famoso Sónalo Llegaron mis ahijados Llegaron los vagos Vagos, vagos, vagos Hoy Los vagos de San Juan De Aguismanaldo El caballo El oso Y el calipa Quipa Cortés El guibochu Y el pollo El cabañas El caras virus El loco Contigo Todos los vagos Con famoso Así Dile de Guadalupe Y tú gastas en las alturas Cuido a mis ganaditos De todas sus locuras Llegaron las hermanas Campilla Zapaflote del Monte Ani Yo soy Yasmin Contigo ¡Oy! ¡Ola, la, la! ¡Qué rica rola!